el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la maestra Rosario Robles, y defensor también de Mauricio Toledo Gutiérrez, diputado federal del PT, quien está siendo sometido a un juicio de procedencia respecto a su eventual desafuero. Abogado Epigmenio, gracias por tomar la llamada, eras el más buscado en términos policiales. Gracias, Pepe, por la amabilidad de tu paciencia, como sabes, estaba atendiendo una diligencia, por eso no pude atenderte desde el momento programado, pero aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Epigmenio, como siempre, ahora, la diligencia que estás atendiendo es la defensa de Mauricio Toledo Gutiérrez, ha trascendido que no está en el país, que está en Chile, según reveló el fiscal especializado en combate a la corrupción. Este, fíjate que no te podría corroborar ese dato, yo estoy a cargo de su defensa, pero no, no sé el destino de de Mauricio. Hemos estado en contacto, mientras hemos llevado su defensa, yo estoy a cargo de los argumentos ante la sección instructora, y hoy en la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, y eso es lo que te puedo informar. ¿Cómo va el asunto? Rápidamente, Mauricio, porque se sigue, perdón, Epigmenio, se está discutiendo lo que va a pasar con Mauricio Toledo, quien había solicitado un amparo, se le negó. Solicitó licencia, no sé en qué vaya. ¿Tiene derecho a solicitar licencia para evitar ser desaforado y ganar tiempo? ¿Es una estrategia, digamos, legal? Sí, tiene derecho a solicitar licencia porque es uno de los derechos que prevé para cualquiera de los diputados que tienen ese cargo, y lo que te puedo decir del proceso es que acabamos de tener la oportunidad en este momento de escuchar los alegatos por parte de la fiscalía. Yo me hice cargo de presentar los argumentos de defensa, nos dieron la oportunidad de hacer una réplica, y en este momento se están presentando los posicionamientos, tanto a favor como en contra del dictamen por parte de los diputados de las distintas secciones parlamentarias. Él alega que hay una persecución en su contra. ¿Tú sostienes lo mismo? Me parece que los documentos y el proceso tan desastreado que ha llevado a la sección nos tiene que llevar a concluir eso, Pepe. Muestras evidentes es que la persona que hoy encabeza la sección instructora, que es Pablo Gómez, fue recusado por esta defensa. Pero esta decisión además se votó y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Había un diputado que lo tendría que sustituir, y eso a pesar de que estaba ya debidamente acordado y a pesar de que ya estaba publicado en la Gaceta, nunca se llevó a cabo. No porque él así lo quiso. Pero después entonces también se falsifican documentos y se saca de la sección instructora e incluso se le pide licencia falsificando un documento a una de las de los miembros, que es la diputada Ana Ruth García Grande, que era miembro del PP. Esto con un claro propósito de que el procedimiento que ellos ya habían decidido cuál era el sentido, pues pudiera caminar. Resultaba bastante incómoda esa diputada, resultaba incómoda en sus posturas, en sus debates, ni que no le iban a dar las cuentas. Me parece que hay una persecución, Pepe. No es, no es jurídico. Esos hechos se suscitan del 2012 al 2018. Tuvieron la oportunidad para poder hacerlo. En el diecinueve, en el veinte, pero se hace hasta el veintiuno con un propósito muy claro. Es, claro, una finalidad de carácter política, obstaculizarlo en el procedimiento para que no se convierta en un diputado, o no se religiera como diputado, pero además, a pesar de eso, pues él lo logró. Ahora, se ha comentado esto en medios políticos, no jurídicos, que esto pone en entredicho la alianza PT Morena. ¿Tú cómo la ves? Fíjate que no podría dar ningún comentario al respecto. Creo que yo me dedico a lo evidentemente jurídico, y creo que lo son los partidos políticos quien tengan que valorar si esto afecta o no afecta a su relación. Bueno, está llegando un comunicado firmado por la bancada del PT en la legislatura, seguramente ya tienes ya tienes conocimiento de ello. En este comunicado se dice que en relación al mensaje emitido en la sección extraordinaria, donde la Cámara de Diputados se erige como jurado de procedencia, y el fiscal anticorrupción Rafael Chong Flores realizó señalamientos hacia mi persona, me permito precisar. Como lo he hecho público, soy hijo de padres chilenos, y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación. O sea que sí está, está firmado por Mauricio Toledo, ¿eh? Segundo, mis actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna. Se equivoca una vez más la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el cumplimiento de sus instrucciones. Los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y no están sujetos a la persecución de un grupo que que tiende vendetas. Tercero, reitero, soy inocente, el simple señalamiento no me hace responsable de nada. En su momento presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia pese a los señalamientos del grupo político que me persigue. ¿Cuál es ese grupo político que lo persigue, abogado? Pues me parece que él se da ahí, bueno, en principio ha dado contestación a él a una de las primeras preguntas que tú estabas planteando. Sí, la salida de México, ¿no? Diferencias con el partido que ahora se hace cargo del gobierno de la Ciudad de México, según lo entiendo. Sí, claro, es evidente porque ese enemigo mortal, digo, dicho en palabras muy coloquiales, adversario político de Claudia Sheinbaum, a quien le le trató de reventar un par de mítines cuando andaba en campaña por la jefatura de gobierno de la ciudad y eso, pues eso Claudia Sheinbaum, que 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 claro no tiene corazón de bodega, pues no se lo perdona. Pues me parece que las diferencias políticas tendrían que tener ocupación y resolverse en el plano político. Cuando las diferencias de esta naturaleza se llevan o se pretenden resolver en los tribunales, me parece que eso es lo que va en desdoro de lo que de lo que esperamos nosotros de de los políticos. Tendrían que tener la capacidad de resolver sus diferencias en el plano de lo estrictamente político, porque lo otro entonces aparece o se evidencia como lo que ya te he argumentado hace algunos minutos. Claro. Una venganza en los que los medios de prueba que presentan no les alcanzan para demostrar eso de lo que acusan en este momento. Hace un momento te comentaba que en medios políticos, de analistas políticos, columnistas, en fin, se comenta que esto pone en entredicho la alianza del PT con Morena, y tan es así, tan tan tenemos razón los que así pensamos, que se acaba de acaba de trascender que el Partido del Trabajo, la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, constituida en jurado de procedencia, abandonó la sesión y la calificó como un verdadero circo. Pero refines, es una historia que no te corresponde. Te quisiera preguntar de Rosario Robles, dos años de encierro injusto de tu defendida. El 13 de agosto de 2019 de PP comparece voluntariamente Rosario Robles a que le formule la imputación por un delito no grave, uno, y de omisión, de tal manera que la medida cautelar que se le pudo haber impuesto en aquel momento sería cualquiera, menos una prisión preventiva. Sin embargo, no fue así. Ella regresó al segundo segmento de la continuación del procedimiento y en ese momento, de manera por demás injustificada, se le dictó una prisión preventiva, argumentando que no tenía arraigo en la Ciudad de México. A partir de ese momento, ha tenido que pelear a Rosario Robles y su defensa, que ahora me toca encabezar a mí, con distintos medios de impugnación para lograr que esa medida cautelar cambie. Ha tenido que hacerlo a través de dos distintas revisiones de medida cautelar, dos apelaciones, dos amparos, y la que actualmente se está tramitando, un amparo en revisión, con la finalidad de que se pueda lograr el cambio de medida cautelar. Desde que el juez Felipe de Jesús del Gadillo Padierna, sobrino cómodo de la diputada Dolores Padierna, ordenó la prisión justificada, la se ha dado lugar todo esto a que el proceso esté repleto de sospechas por segundas intenciones políticas, ¿no te parece? Fíjate que seguras uno de los puntos que fue objeto de debate justo cuando yo tomé la defensa. Me parece que existía un claro conflicto de intereses y se actualizaba claramente la imposibilidad que tenía el entonces juez Felipe de Jesús del Gadillo Padierna para llevar a cabo ese procedimiento. Un juez con experiencia y con la responsabilidad que él tendría sabía perfectamente que había una enemistad entre un familiar directo de él y la imputada de tal manera que se encontraba en curso a causa de impedimento. Pero a pesar de eso, él llevó a cabo las audiencias correspondientes y finalmente le decreta una prisión preventiva que él justifica, pero yo la encuentro plenamente injustificada. Porque parte de documentos falsos, Pepe, ese ha sido el objeto del debate. Lo que supuestamente le acreditan a Rosario es que aparece un documento que hoy hemos demostrado que es falso en el que aparece una dirección diversa a la que le corresponde a su domicilio. Entonces, ha habido la necesidad de presentar periciales en materia de grafoscopía, dactiloscopía, fisonomía, identificación de fotografía criminalística de campo, inmobiliaria, ha habido la necesidad de mostrar escrituras públicas de distintos inmuebles, entrevistas de sus familiares, de sus vecinos, de su personal, y hacen inspecciones en su domicilio para demostrar, Pepe, que su casa es su casa, que ella vive donde dice que vive y que ha vivido ahí desde que ella lo puso en conocimiento. De tal manera que lo que hay aquí es, como tú ya lo describes, de manera muy clara, una intención de que a ella en aquel momento era necesario o injustificado mantenerla en la cárcel. Sí, ella ha dicho que lo que, en su caso, lo que quieren es perseguirla, refundirla, perjudicarla, todo desde el punto de vista ilegal, que ella es víctima de una venganza, de una persecución política, incluso se ha manifestado como una presa política. Hay vaivenes de personajes que han traicionado la confianza de Rosario Robles y ahora pues están dedicando sus intrigas a futuriar a nombre de quien ha hecho de la prudencia y la discreción sus aliados más confiables, ¿no crees? Fíjate que de muchas, hoy se hace leña del árbol caído, Pepe, pero lo que no pueden decir de Rosario Robles es que no es una mujer de una sola pieza. Fíjate, otros caballeros que han tenido procesos penales, Pepe, han tomado decisiones distintas para poder enfrentar el marco de la ley. Ella se presentó voluntariamente, enfrentó su procedimiento, y a pesar del tiempo que lleva de encierro, Pepe, ella se sigue conservando como esta mujer a la que tú conoces. Pero me parece que esa congruencia hoy ella la manifiesta y la pone en esta carta que tú ya tienes conocimiento. Ella hoy, sin mayor de los tatujos, pone en conocimiento de que pues hay quienes la abandonaron, hay quienes de manera cobarde, no se presentan o que supuestamente estando relacionados también con esos hechos, no dan la información con la que se cuenta. Ha sido verdaderamente complejo para esta defensa poder contar con los medios de prueba que se necesitan para poder enfrentar este proceso. Ya no digas de alguien que esté dispuesto a asistir como testigo para poder construir esta teoría de casos que resulta indispensable. Ha sido verdaderamente complejos. No hay quien, como ella, tenga el valor de enfrentar un procedimiento de estas características con esa entereza que ella la caracteriza. Entonces, Pepe, me parece que estamos frente a lo que tú describes de manera tan, tan, tan cruda. México está en deuda, como dice Rosario Robles, como colofón de su comunicado de puño y letra. México está en deuda con la justicia, está en deuda con una visión libertaria y progresista, está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia, está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que están encarceladas sin ser culpables. Cuando yo leí esta carta, Pepe, esta frase con la que cierra Rosario Robles, te demuestra que es una política nata. Ella sigue encontrando causas sociales que apoyar en el interior de Santa Marta. Ella tiene dos años interna, no tiene ningún tipo de privilegios, está entre la población, y ella encuentra ahí, o ha encontrado todavía la posibilidad de encontrar todas esas causas por apoyar. Y sigue considerando que México, en México que ella aspira, tiene deudas con cada una de estas. Tiene deudas con el proceso penal, tiene deudas con las mujeres, pero sobre todo tiene deuda con la justicia. Y me parece que eso representa o pinta de manera muy clara lo que todos estos puntos, que todos vemos, pero que ella, con una pluma tan fina y con la política que es, lo describe en una sola pincelada. Abogado, te pregunto por último, Epigmen, en esta ocasión, ¿es verdad que la Fiscalía General de la República tiene lista una consignación por el delito de delincuencia organizada? Ha sido público, Pepe, que existe un segundo, una segunda acusación, por hechos presuntamente constitutivos de delito. Tengo conocimiento de la existencia de ese trascendido, más no conozco la la orden, pero también debo decir muy preciso al respecto que este asunto, este, no lo tengo yo bajo mi responsabilidad, Pepe. Yo he decidido o decidí con la propia Rosario que yo me hiciera cargo ni concentrada en esta acusación. ¿Por qué? Porque la estrategia que yo tengo en este asunto podría reñir con cualquier decisión que se tomara en otro caso, de tal manera que, a pesar de que pudiera tener conocimiento de su existencia, a través de los medios de comunicación, no la conozco, este, en la en el área jurídica, y es lo que yo te podría decir al respecto. Ahora, finalmente, ¿tú crees que el asunto de Rosario Robles todavía va para muy largo? Yo espero que tengamos respuesta pronto, Pepe, porque te lo planteo de manera muy sencilla. Tenemos ganado un amparo en primera instancia para que ella se pueda ir a su casa a través de una una prisión preventiva en su domicilio, un arraigo domiciliario. Esto lo tendremos ya en un amparo en revisión, lo está revisando un tribunal colegiado, pero hoy la primicia fui notificado ya por parte de ese tribunal colegiado el día de ayer que ya fue admitido el trámite, la revisión que planteó la fiscalía y la revisión adhesiva que yo planteé, de tal manera que tendremos en poco tiempo respuesta respecto de la medida cautelar, respecto del fondo del asunto, Pepe, que es el proceso penal en el que se va a determinar su culpabilidad o su inocencia, todavía falta mucho tiempo para que se pueda decretar esas dos conclusiones, o inocente o culpable. Pero tienes, eres optimista en el sentido de que se le podría conceder el privilegio de poder continuar su proceso en arresto domiciliario. Creo que los argumentos que ha presentado el juez que resolvió este asunto, que es el juez tercero de distrito en materia penal, son contundentes respecto de la, de la, del derecho que tiene ella a llevar su proceso en libertad, aunque en arraigo domiciliario. Tiene todas las características para que resulte. Imagínate, el gobierno federal y la ciudad de México crean políticas públicas para que las personas que hoy están detenidos lleven sus procesos en libertad. Es decir, la política pública en materia penitenciaria es la despresurización penitenciaria, que haya, quieren que haya menos personas en la cárcel. Pero la que tendría derecho a estar en libertad, ahí ya no quieren dejar salir, lo cual es verdaderamente contradictorio. Rosario Robles es una mujer enferma, tiene 64 años de edad, es, este, con enfermedades crónicas, y enfrenta un proceso penal por un delito no grave, es un delito de omisión. Todas las condiciones están puestas para que ella se pudiera ir a llevar su proceso en libertad. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la explicación del pequeño y mi dieta, nos extendimos un poco, pero es que traes los asuntos más calientes del día, desde el punto de vista jurídico y de derecho. Yo he insistido, pues, que me buscan, ojalá, por ser buen abogado y no porque cobro barato. Está bueno, está bueno que te oigan con lo tenga que escuchar, que te vaya muy bien, hasta pronto. Te abrazo con cariño y gracias por la paciencia que has tenido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx